Rutina express para elevar y definir los pómulos y es buenísimo antes de arreglarte, como puedes ver, esta es mi rutina pre maquillaje. Ahora es importantísimo tener toda la piel hidratada, puedes utilizar aceite de marea o el bálsamo que también funciona de maravilla, porque se derrite con el contacto con la piel. Una vez que toda la zona esté muy muy bien hidratada, vamos a comenzar con el trabajo puños cerrados. Desde el costado de la nariz vamos a ir como columpio por debajo de la línea del pómulo hasta las orejas. Y lo vamos a repetir 10 veces. Y simplemente nos vamos a quedar ahí, pero vamos a ir cambiando la posición de nuestras manos. Ahí están los puños cerrados y ahora acompáñame con las palmas abiertas, pero es la misma dirección, ¿ok? Excelente. Regresas los puños y ahí te vas a quedar entre puños y palmas las veces que quieras, mínimo un minuto. Espero que lo disfrutes y me platiques aquí abajo qué tal te pareció. Te leo. Si quieres rejuvenecer de manera natural, ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal en este instante para obtener más contenido igual. Si quieres...